No perder de visitante siempre es importante y vamos a seguir trabajando. Lógicamente que regalamos 45 minutos, que fue el primero, donde a pesar de no haber jugado bien, convertimos dos goles. En el segundo tiempo ya creo que fuimos un poco superior a ellos y no tuvimos la suerte de convertir, pero bueno, conforme, los chicos se merecen todo, son sacrificados, en el segundo tiempo intentamos jugar muy bien al fútbol, no se nos dio, pero lo importante es que este es el camino, el camino del sacrificio, el camino de la humildad y saber que con trabajo se puede llegar lejos. ¿Qué opinión te merece la baja de los jugadores a último momento, Roque? ¿Se te cayó Monge, se te cayó Arrascaeta? ¿No vas a poder contar con ellos para el resto del campeonato? Sí, son jugadores importantes, yo los había apuntado de un primer momento, yo tenía la ilusión de que esos chicos tranquilamente puedan jugar en Federal B, pero bueno, no sé qué pasó en el medio, yo hay cosas en las cuales yo no interfiero para nada, que es la parte económica de los clubes, pero bueno, una lástima porque son dos chicos que se habían incorporado muy bien al grupo, son dos muy buenos jugadores que a la larga o a la corta me iban a ser muy útiles, pues son dos jugadores muy talentosos, Dios quiera que donde les toque y puedan jugar lo hagan de la mejor manera para que en algún momento podan tenerlos en cuenta y yo creo que el Federal B es la categoría que ellos tienen que jugar. ¿Tenés material para reemplazarlos? Tenemos chicos, tenemos chicos, lógicamente capaz de no de las mismas condiciones características de ellos, pero vamos a intentar, por eso te decía que con trabajo y humildad vamos a ser un equipo importante. Lamentablemente no encontramos el juego más que nada, los caminos que nos lleven a poder ganar este partido, que bueno, que en un principio fue un primer tiempo intenso con oportunidades tanto para ellos como para nosotros, pero bueno, no sé si al final este punto nos sirve a nosotros, creo que no, en mi opinión no. Por ahí creo que respondió bien el equipo a pesar de que los once titulares no tenían mucho trabajo juntos, ¿no? Ah, sí, uno puede basarse en esa excusa, teniendo en cuenta que Martín llegó el día martes, bueno, unos días, dos días antes llegó Maxi, pero sin embargo, bueno, tratamos de tirar lo que teníamos en la cancha, me parece que apostamos en un principio a ganar, de hecho las dos primeras jugadas fueron para nosotros y lamentablemente, bueno, no pudimos sostener por ahí el ritmo y el juego que habíamos impuesto en un momento. ¿Qué fue lo que más te gustó hoy? No, creo que la personalidad, porque a pesar de que, bueno, dos veces estuvimos abajo, tuvieron por ahí la personalidad para ir a buscarlo, empatarlo, pero lo del segundo tiempo por ahí, viste, faltó juego y ahí es como que tenemos que hacer hincapié. Gracias. 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 Gracias.